Se inauguraron nuevas lecherías Liconza en las colonias de Villa de las Flores y ex hacienda de San Felipe de Coacalco, de Berriozábal, en el Estado de México. Ante cientos de beneficiarios del programa de abasto social de leche, el presidente municipal, Erwin Castelán Enríquez, señaló que es un día de fiesta para la localidad. Por su parte, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, director general de Liconza, detalló que cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador de este estado, el gobierno federal solamente le apoyó con 60 lecherías, en cambio, como presidente de la república, ha logrado que se aperturen 260 lecherías que atenderán a cerca de 2 millones de mexiquenses. Esa es la lechería número 14 de 100 que estamos inaugurando en el Estado de México. El presidente Peña, cuando era gobernador, inauguró 60 lecherías en todo su sexenio. Eso fue todo lo que le dio el gobierno federal en aquella época al hoy presidente de la república. Y hoy, el presidente Peña, en el 2017, habrá entregado más de 260 lecherías en su estado. Funcionarios federales y estatales concidieron en que la Secretaría de Desarrollo Social, a través de Liconza, lleva leche de excelente calidad y bajo precio a las mesas de las familias que padecen carencias, cumpliendo las instrucciones del gobierno de la república de procurar una alimentación sana, variada y suficiente a los mexicanos vulnerables. Pugaleiva enfatizó que Luis Enrique Miranda Nava, titular de la Sede Sol, ha instruido a trabajar en equipo para dar mejores resultados. Asimismo, enfatizó sobre la visión del gobernador de esta entidad, Herubiel Ávila Camacho, para construir estas nuevas lecherías, donde además se ofertan otros productos de la canasta básica de calidad y precios económicos. MVM Televisión.